¡It's a sea trip to a candy shop! ¡To be my god's name! ¡On the sunny beach and that baby! ¡On the good! ¡Les dije que nuestro adorable disfraz iba a funcionar! ¡Ya deja de hablar de esa forma! Mam, lo siento. Salón de la Justicia ¡Ustedes son la Liga de la Justicia! ¡No pueden hacer esto! Solo salvemos a los niños. ¿Y cuál es el plan? Si hay algo que rivaliza con la magia de las brujas, es más magia. Azurad, Metrion... ¡Incintos! ¿Por qué no funcionó? Porque, como hemos tratado de decirte educadamente durante toda la noche, tú no sabes nada sobre brujas. Pero no entiendes lo del mensaje. Ya dijimos que están molestos por su alta carencia de autoestima. Y para salvar a esos niños, debemos hacer que sus captores se sientan lindos por dentro. ¡Haciéndolos lucir lindos por fuera! ¡Ditanes, al ataque! Hay que quitar las verrugas de esas narices velludas, bro. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Prueben estos increíbles calzados! ¡Oh, y el sombrero de moda! ¡Oh, mamita! ¡Ustedes sí que lucen geniales, brujas! ¡Muy bien! ¡Están radiantes de confianza! No necesitan a estos niños ahora que tienen algo mejor. ¡Autoestima! Supongo que no sé nada sobre brujas. ¡Claro que no! No las算aron las fronteras. No las gunmos lindas. No las artes perigones son como años predado su casa Las Tesla y Tesla es el resultado que es la vida. La bitcoin general es el mismo y el sistema del éxido. La o